Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video, como ya ustedes vieron en el título. Les vengo a traer uno de los shortcuts más completos que yo haya visto en la historia de la aplicación de Siri Atajos. Así que pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta para poder utilizar este atajo es que deben tener la aplicación de Siri Shortcuts o Siri Atajo instalado en su dispositivo. Solamente es compatible con iOS 12 hasta iOS 12.1.3 Beta 4. Así que es lo primero que deben hacer. Después se van a la descripción de este video donde les voy a dejar el link para descargar este Shortcuts. De verdad que es un atajo súper, súper completo porque tiene muchísimas cosas que nosotros podemos hacer con él. Como ven, aquí está. Es de verdad que sumamente completo. Les voy a dejar el link de los desarrolladores de este Shortcuts en la descripción para que lo sigan en Twitter si ustedes quieren aquí. Así que míralo aquí. Fueron varias personas que lo hicieron porque es un Shortcuts sumamente complejo. Miren todo lo que tiene. Solamente voy a ir por encima para que ustedes vean todas las cosas que tiene este Shortcuts. Miren, miren todas las cosas que tiene. Hace un sinnúmero de cosas. Así que vamos a empezar rápidamente con lo que podemos hacer con este Shortcuts. Vamos a darle un clic y ustedes ven que nos sale este menú donde dice lista de tweak y aplicaciones. Le damos aquí y nos dará una lista de todas las aplicaciones plus que nosotros podemos instalar con este tweak sin necesidad de tener tweak box. La segunda opción dice system tweak. Podemos ver que tenemos un sinnúmero de funciones como por ejemplo para quitar el nombre a los folders, para poner el dispositivo en modo ahorro de batería, para poner el dispositivo en modo avión, para poner el dispositivo en modo cine, en modo oscuro. Esto es solamente para Safari. El flashing disco. Esto es para que el flash esté haciendo así como palpadeando muchas veces para poner el dispositivo en modo de dormir. También tenemos esto. También tenemos la opción para personalizar los íconos de una forma que nosotros creemos. También nos da la opción para inhabilitar los íconos de las aplicaciones, esconder el dock y hacer muchísimas cosas más. De verdad que este es el shortcut más completo que yo he podido ver. Como ustedes ven, hay demasiadas cosas que si yo me pongo a explicársela toda, este video se hará muy largo. Así que vayan ustedes una por una y hagan las cosas que ustedes quieran hacer con él. Así que le vamos a dar otra vez. Ustedes pueden ver donde dice, dalo. Aquí nos dará la opción para descargar un sinnúmero de cosas. Como por ejemplo instalar el perfil de las betas, los alternativos así de los animojis, Instagram, YouTube, Instagram más, YouTube más y un sinnúmero de aplicaciones que ustedes pueden descargar desde aquí. Así que es muy intuitivo este twist. Si queremos descargar, vamos a decir, vamos a decir YouTube Plus, le damos un clic y ustedes verán que nos va a hacer esta pregunta y después le va a salir este menú donde podemos descargar la aplicación directamente desde aquí sin hacer absolutamente nada. Así que ustedes aquí eligen de regreso al menú principal y cuando le damos aquí nos saldrá esta opción donde lo dejamos. Así que donde dice alternativo Asidia es para nosotros descargar los alternativos Asidia. Lo va a enviar a este link donde tienen que descargar este otro Shortcast para poder descargar los alternativos Asidia. Así que yo le hice un video cómo hacerlo. No crean que yo me fijé de este. Yo ni siquiera sabía que este Shortcast existía. Así que no me fijé de él. Así que vamos a volver atrás porque hay muchísimas cosas más que podemos hacer con este Shortcast. También tenemos esta opción para resetear el dispositivo, para hacer un Respring y para volver al menú. Así que ustedes vayan, descálquenlo y así ustedes van ahí todas las funciones que ustedes quieran usar. Y de verdad que se los recomiendo bastante porque tienen muchas cosas interesantes. Así que si este video te ha gustado, por favor, dale like, compártelo con tus amigos porque es muy importante. También los desarrolladores de este Shortcast les voy a dejar el link a su Twitter para que ustedes, si quieren, lo puedan seguir. Así que si eres nuevo en el canal, suscríbete, activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro y U.S. se despide de ustedes. Chao.